Hoy, en el cuadrilátero de Derecho, recibimos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, a Lauriano Bielsa, candidato a diputado. Es una máquina, es un full metido en W3, tecnología, blockchain, ferviente creyente de que viene a salvar el mundo, pero también entre la interna, salvo que la inteligencia artificial puede llegar a necesitar un lindo Terminator. ¿Qué pasa con eso que te lo damos? Estuvimos a pulpo, aspirando. Bueno, Nacho, gracias por la invitación. Me encanta haber venido acá. Yo hace unos pares de veces que venía ahí, acechando ese lugar que encanta, me parece hermoso, y tenía muchas ganas de hacer algo, y cuando me dijeron de venir, la verdad que me puse un montón de tonos. Yo la verdad que estuve escuchando la charla recién, y estaba pensando cómo conectar a los hombres, porque vengo por ahí de un punto, yo estoy llegando al mundo del grupo, estoy aprendiendo de los chicos como ustedes, y vengo de un mundo que por ahí suena medio lejano, que es el mundo de la política. Es como una cosa, por momentos los partidos parecían una cosa súper lejana, pero se me ocurrió esta manera de conectar. Lo real no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a lo real recién y me pareció un buen puente. Todo esto que estamos viviendo ahora, este cambio que notamos en la forma de graduar, en la forma de relacionarnos, en la forma de construir comunidad, en la forma de ayudarnos entre todos y todas, no es una casualidad que estamos sintiendo. Es un proceso global. O sea, lo que estamos viviendo ahora, de hecho, es la puerta a la evolución industrial. O sea, esta industria, estamos hablando de la industria de cannabis, es una de las industrias nuevas que están surgiendo ahora, y es un proceso muy salvador. Parte de las razones por las cuales nos da paja, a veces, la política, es porque vemos que se trata de gente peleándose entre sí para repartirse una torta, que no, viste, que sentimos que es ajena, que no es nuestra, que viste, que no sabemos bien qué, pero se matan por repartirse algo. La realidad es que estamos viviendo una etapa en la que se está creando una parte nueva de la torta. Todo esto que estamos haciendo es crear riqueza nueva, crear riqueza generacional, que va a ser lo que va a dar, básicamente, que nosotros, como generación, no dependamos más del capital que acumularon las generaciones anteriores, sino que podamos generarlo nosotros mismos. Y ahí es lo que tienen en común todas las industrias nuevas que están naciendo, que es que lo que las motoriza no son combustibles fósiles, sino que es conocimiento, materia gris, cerebro, trabajo humano, estudio, relaciones entre personas que se juntan, como decía el compañero ahí, que es mecánico para armar un grupo en un local antes del fin de año, si llegamos, ojalá, ver a ver que es un gran momento para hacerlo. Pero ese sentimiento de querer emprender es un sentimiento de época y es un sentimiento muy generacional. Es un sentimiento que está muy vinculado a no querer ir a laburar en un lugar en donde tenés un jefe, que muy probablemente es un pelotudo, básicamente, y que sabe menos que vos de un montón de cosas, o que es un viejo choto, perdón, que hablo así, pero me parece que por ahí es la forma más rápida de entendernos, ¿no? Y eso hoy estamos encontrándole la vuelta, tratando de armar estructuras propias que generen valor. Bueno, hay una tecnología que es muy importante, que está muy relacionada con el mundo canábico, que es la tecnología blockchain, que es un poco el tema de fondo de este lugar. De acá, para tener una idea, ¿no? A Zagán levanten con la manito, ¿quiénes saben lo que es blockchain? Bien, o sea, es un público que más o menos tiene una idea. Bueno, hago un resumen breve para los que no, así estamos todos en la misma página. Blockchain es una tecnología de contabilidad distribuida. O sea, básicamente, es como un Excel, para hacerlo muy, muy resumido y muy rápido, pero descentralizado, en el cual la información, la base de datos, no está en un solo organismo central, en una sola persona, sino que está repartida entre la comunidad. Ese tipo de sistema, para guardar registro de cosas, básicamente, cuando uno lo escala y lo intenta aplicar a distintos campos, te da distintos resultados. Vos podés usar un blockchain para certificar el proceso productivo de tu growth, de tu cosecha, y por decir, ya, este cobollo tiene tal semilla, se plantó así, tiene huella de carbono cero, entonces, todo eso son títulos que le van agregando valor, agregando valor, agregando valor. Una de las grandes issues, uno de los grandes temas, que se va a discutir en este siglo, ahora estamos viendo muy fuerte, es esto. ¿Quién certifica lo que vos das? ¿Esto que estás vendiendo? ¿Está bueno o en mercado podrido? Bueno, hasta ahora, ese era un gran negocio que pertenecía a, entre comillas, los certificadores, que podían ser organizaciones privadas, organizaciones públicas, digo, pero este negocio hoy, de volumen, hay una tecnología descentralizada que te permite certificar tus propios procesos si tenés gente con el que hacerlo, o bueno, tiene sus obligaciones. Pero bueno, esa es una tecnología cuando vos la aplicás al campo del que por ahí yo aquí más entrenado, que es el Estado, ¿no? Digo, esa cosa gigante que nos gobierna, que a veces sentimos que nos oprime, pero que también es indispensable para la vida cotidiana y para que funcionemos en sociedad, y no solo eso, sino que es un gran motor estratégico cuando está bien direccionado para apoyar lo que uno quiere que apoye. Si vos querés que el Estado apoye a, no sé, la concentración de la riqueza, o que la plata se la queden 4 o 5 personas, es una estrategia. Ahora, si vos hacés que los recursos que son de todo vayan a una dirección, como por ejemplo, apoyar el culto a canábica, a lo mejor las empresas canábicas que se están formando, crecen más rápido, acceden a más crédito. Entonces, es un tema que por momentos resulta lejano, pero que a la vez es indispensable. Entonces, nosotros como generación no podemos de ninguna manera resignarnos a que nunca vamos a tener nada que hacer ni que decir respecto de eso. Para bien y para mal. Para tener un Estado que funcione como queremos y para no tener un Estado que funcione de una forma que no nos gusta. Bueno, a mí me pasa, no es una voluntad personal, pero en mi casa, mi viejo siempre me carga, me dice que yo soy químicamente optimista, que siempre me levanto contento de la mañana, no sé qué, y yo le digo, hijo, es como que me veas que soy un boludo contento, ¿entendés? O sea, pero es una joda familiar hace mucho tiempo. Yo cuando entré en contacto con esta idea, con blockchain, con esta tecnología, cuando empecé a entender que había una revolución industrial, cuando empecé a entender que estaba viviendo un cambio de época, que por ahí hace que nuestra generación, que viene como con mucho quilombo, ¡Bum! salga para adelante, fortalecida. Y empecé a pensar que por ahí esta tecnología se podía usar para atacar aquellas cuestiones del Estado que hoy nos molestan. Como por ejemplo, el gigantesco elefante blanco en la habitación, que es la corrupción, que es una cosa que a cualquier persona de bien la indigna la vuelve loca, o sea, a mí es una cosa que lamentablemente encontré todo hace mucho tiempo con ese tema, la voy a ir en los tribunales, o sea, conozco muchas de esas causas por dentro y es una cosa peor de lo que se muestra en los medios sociales. Y me pasa que digo, che, si vos podés tener un sistema de contabilidad distribuido extremadamente difícil de saquear, público, transparente, para empezar a manejar los recursos públicos, mi intuición es que si alguno mete la mano en la lata, por lo menos quedan todos los dedos pegados, porque yo además soy abogado, se les dice derecho penal, y les puedo decir que gran parte del tiempo que se pierde que sea tan difícil saber qué tal, rogó o no rogó, es una cosa que debería ser fácil, es la prueba y los procedimientos, o sea, son las dos cosas que más demuran que una decisión se tome, entonces, claro, entre que reuniste la prueba, llamaste a los testigos, tuviste la primera instancia, la instrucción, la tribunal juizoral, la apelación, pasaron 20 años, entonces, no tuviste la posibilidad de tener respuesta de qué es lo que pasó, que era lo que todos queríamos saber en definitiva, entonces, yo lo veo blockchain aplicada, por ejemplo, a la administración de la obra pública, y hace que si alguno mete la mano en la lata, sabemos en dos minutos, no tenemos que esperar 20 años, lo sabemos en dos minutos y lo sabe todo el mundo, no depende de un hiato revelar o no esa prueba, o entonces puede ir un rico y meando, o después la prueba desaparece, o viste entre un cuaderno, después se los quemaron, no hay fotocopias, ah, borroleadas, que sí, que no, no, loco, tiene que ser por lo menos fácil identificar quién fue, ¿entendés? Como eso es su potencial, a mí me parece que está muy zampado, otro potencial muy zampado es con la identidad, porque si se ponen a pensar, gran parte del laburo que tiene hoy el Estado es la certificación de que vos es un individuo, por eso estamos, además de tener el N.I., estamos todo el tiempo llenando formulario, nombre, apellido, N.I., Estado civil, pa, 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 y en definitiva, eso es tu identidad, o sea, es más, es información pública, todo el mundo sabe, quién sos, cuántos días tenés, hay bases de datos para eso, entonces, ¿por qué tenés que estar llenando todo el tiempo de formulario y completando todo tu dato? Y porque no hay un sistema que certifique tu identidad, que esté validado por el Estado y que haga que sea más rápido. Yo siento que en los últimos años se avanzó mucho en los procedimientos, ¿no? Mal que mal, empezó a ver expedientes digitales, mal que mal, con el acceso a nuevas tecnologías, a más información, a más encostinio público, pareciera, es más fácil meterse al hueso en los temas, pero todavía falta mucho para trabajar en lo que se en programación es el backend, en las bases de datos, la información, cómo gestionás eso. Ah, está por ahí. Me asusté. Le voy a venir a Nacho y dije, uy. Se corta la charla, perdón, perdón. Bueno, nada, esto. Entonces, perdón un poquito, a mí me parece que World3 está muy vinculado con los asuntos públicos, yo creo que hay como toda una corriente de cripto que tallea que ahora que hay blockchain el Estado se va a terminar. Yo no creo que sea así, creo que el Estado es la mejor herramienta que desarrolló la humanidad para organizarse en los últimos, no sé, 5.000 años. O sea, hace falta tener un Estado. La discusión es qué tipo de Estado, cómo lo regulamos, cómo hacemos discusiones, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus prioridades, a dónde van los recursos y me parece que blockchain World3 es un universo que puede darle transparencia, que puede darle efectividad. Me da una razón más para poder evitar este tema. ¿Todas las personas que están acá saben lo que es la tecnología de blockchain y entienden cómo podrán fijarla? No, recibo ahí. Ah, para abrir las aplicaciones. Sí, recién dice como una zona es muy, muy por arriba. Vamos un poquito más para adentro, si quiero. Vamos que encuentro un poquito más. Bien, o sea, que, mi pregunta es ¿qué aporta la tecnología de blockchain a nivel estatal? Yo no tengo en mi cabeza como seguridad y codificación, pero, ¿qué más? Lo primero sería ¿qué podría aportar? Que hoy, a nivel estatal, es todavía poco lo que se está haciendo. Hay mucha gente dentro del Estado que sabe del tema, pero hay un dato geopolítico. Acá, les voy a contar una cosa que es, hay que aprovechar el acceso a la información que hay ahora y tomarse un ratito todos los días para aprender un poco de lo que pasa en el mundo porque es muy interesante, ya no dependés de leerlo en un día porque está todo ahí a disposición y todo lo que viene a ver con tecnología es absolutamente geopolítico. entonces, ahora, les voy a contar un dato concreto, por ejemplo, ayer estuve en una fábrica de chips y en esa fábrica de chips que es una locura los veces que hay que hacer un resumiento de capital que hay en la Argentina y no es algo tan habitual y es decir, es algo que ahí no vemos tanto. Lo primero decía el dueño de la fábrica es que hoy la Argentina puede fabricar micro chips porque Estados Unidos está peleando con China entonces hay una crisis en ese caso porque si China deja de abastecer chips nos quedamos sin funcionamiento porque todo tiene chips el celular, la tele, alguna luz, el celular incondicionado todo tiene chips y entonces es muy fallero porque nosotros como país estamos por cosas como esta por espacios como este por comunidades como esta porque tenemos muchos, muchos años de educación pública que hacen que todos podamos ir a capacitarnos a aprender a volver a elegir otro tema a ir y volver eso es algo que es invaluable pero por todas esas razones como país tenemos capacidad de aprovechar estas cosas que están pasando y por ejemplo instalar una fábrica de chips o aprender a armar una industria nueva y yendo puntualmente a blockchain esto ¿qué podría aportar? lo que hablábamos recién transparencia seguridad sobre todo esto que sea más fácil demostrar cuando algo se hace mal y que requiera menos tiempo probarlo eso es como lo más importante el por qué es como una de las personas bastante amplia pero a grandes razones es eso es una red en la cual uno puede transaccionar puede generar expedientes puede generar una obra pública por ejemplo empezaste la etapa 1 hasta que no terminaste la etapa 1 no se libera la plata ¿por qué? porque el smart contract lo dice así no lo puede cambiar nadie no depende de un funcionario que diga que sea corruptible que sea no es susceptible de que nadie puede poder poner un algoritmo entonces me parece que va un poco por ahí el aporte que creo que puede tener blockchain yo estoy no tengo problema en hacer una muy rapidito de cómo funciona esta tecnología si les interesa y si no escucho preguntas y si hubiera con una obra por ejemplo una redeterminación de precios ¿cómo entraría con este programa? está es una de las razones por las cuales todavía no se implementó porque para que funcione bien ¿qué hay que hacer? vos tenés que tener muy claro el procedimiento por ejemplo cómo es una licitación cómo se ha fijado la obra cuáles son las condiciones esto una redeterminación hasta cuánto el algoritmo puede ajustar y a partir de cuánto los administrativos tenés que parar ahora por ejemplo son decisiones son decisiones que hoy las tomó una persona mirá la inflación salió exacto 25% entonces te voy a reajustar 45% ¿por qué? porque entre que yo toco la decisión y se implementa por ahí pasa un mes y si mirás el justo tenés que entonces hay mucho decálogo lo que es estimativo y que la pena es dibujar números o al menos pero digo ¿se está trabajando en esto como para poder implementarse? porque si me... casi hubo una carástrofe con el agua me decís que por ejemplo que la implementación del mismo todavía está como parado por esto que te pregunto digo ¿estamos viendo la posibilidad de que...? Sí, lo que está pasando en realidad es que empieza a haber gente como yo por ejemplo que dice che, me interesa este tema quiero estudiarlo quiero capacitarme quiero aprender quiero conocer gente que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa yo conozco por ejemplo gente que sabe hablar público hace poco que empecé a meterme en este tipo de eventos no conocía mucha gente que supiera efectivamente de los llanos de Smart Contract ahora conozco conozco por ejemplo dos empresas entonces le voy preguntando che, ¿y cómo podría hacerse? te los presento bueno, empiezan a hablar y de ahí por ahí sacamos un anteproyecto por ejemplo y ahí si ya tenés un anteproyecto es más fácil porque podés empezar a cantarlo y podés haber otra gente que diga che, a mí me interesa sumar ese tema y sumagregar valor y hacer que avance más rápido lo que tiene el blockchain también es que es muy descentralizado eso tiene algo bueno que es que la gente está acostumbrada en este universo a moverse ¿entendés? a escribirte preguntarte es como más empática es más receptiva y eso creo que es una reventaja entonces ¿por qué? porque ahora que empecé a trabajar en este tema y a contarlo de golpe hay un montón de gente que me escriben y me dicen che, Laureano me interesa este tema ya te escucho me interesa este tema ¿cómo podemos hacer? yo sé esto y bueno ahí está la comunidad ir organizándose ir viendo quién sabe qué cosas ir viendo qué proyectos se pueden armar empecé hace dos años con esto y ya más allá de la comunidad son 210 personas bien un montón ustedes voy a casa una pregunta esto tenés conocimientos ya se implementó en otro país por ejemplo en política hemos empezado ¿sí? ¿por qué? sí gracias sé que hay algunos países que lo están intentando es muy rango que fue Cardano hizo un premio con Etiopía para usar blockchain para certificar títulos universitarios Brasil que tuvo mucho quilombo con el avallato mucho quilombo también ¿viste? que eran causas políticos que iban presos y después era todo mentira y después se va a liar el otro que fue ministro con mucho quilombo cruzado y ahí están teniendo una prueba piloto con blockchain para obra pública pero es lo que yo creo que cambió mucho sobre todo el último bull market que fue bueno hasta 2021 fue que explotaron hubs explotaron las aplicaciones centralizadas y explotó la idea de que vos podés montar un servicio sobre la blockchain y ahí empezó a pasar esto yo empecé a escuchar muchas ideas así de emprendedores argentinos sobre todo un montón están pensando esto che ¿cómo podríamos hacer para que luego en una causa no se pierda ni sea adulterada? y bueno por ahí si el oficial que tiene que tener el expediente en vez de hacerlo en una planilla lo valida en una computadora que esté conectada a un habla che bueno por ahí en una de esas ya queda un registro que no es adulterable ese tipo de cosas se están pensando ahora lo cual también es muy interesante o sea es un momento muy interesante para vivir básicamente porque si sos una persona curiosa y muy importante tenés que necesidad de básica satisfecha tenés acceso a internet a un dispositivo que te permite elaborar a una educación o sobre todo un trabajo que te parezca o ya si tenés todo eso que creo que es el caso de todos los que estamos acá podés participar de cualquiera de estos proyectos de cualquiera de estos fenómenos porque la información está muy disponible está todo ahí al alcance o en internet o de algún miembro de la comunidad porque todo el fin en esto que hablábamos al principio de la cuarta revolución industrial es como un rasgo de la época las industrias que crecen ahora son las colaborativas no las que compiten las unas con las otras la banda es esa ahora o sea yo sé un poco de esto vos sabés un poco de esto otro él sabe un poco de esto otro el otro loco es un fenómeno así pasado entonces nos juntamos a su casa y la pasamos bomba y eso hace que el laburo sea más ameno entonces eso genera un clima del que sale una empresa bueno eso es muy característico al momento y es muy característico de la sociedad argentina por eso yo creo que nosotros tenemos como Baez una reoportunidad en esta revolución industrial porque esto que les decía es una revolución industrial que no requiere mucho capital requiere mucho cerebro mucha creatividad mucha capacidad de interactuar y eso lo tenemos por ahí no somos Alemania que tiene una viste una banda de capital o banda de bancos o banda de islas con todo probablemente muchos también de hecho gracias a los países como nosotros pero bueno montar una fábrica que se llevaba 2 millones de dólares armar un unicornio puede nacer un garage como hemos visto en otros casos una empresa un unicornio se dice a las empresas así que tienen que valer más de 1 millón de dólares nada eso para contestar por particular eso te hago una consulta si quisiera saber más sobre esto ¿hay alguna página? si no yo en particular tengo un pequeño canal de youtube que se tengo todo el pecho ahora me da membro es la unión que no hay que metemos ahí los jocitos pero también tenemos criptoperonismo que es el nombre de la comunidad que armamos un grupo de compañeros y yo hace dos años en el que hicimos un montón de videos de estas cosas pero también hay otro montón de canales la verdad cual lo que quiera lo hace lo que tienen los nuestros es que tratamos de pensarnos bien desde la perspectiva argentina como che que oportunidades tiene este momento para nuestro país en el mundo pero valorizándonos porque la verdad es que en blockchain en particular somos top 4 top 5 del mundo o sea buenos aires explota en blockchain mal o sea es impresionante estamos muy adelantados en parte porque como sociedad tenemos la cultura de haber vivido un montón de crisis económicas y financieras vivimos con inflación muy alta y todo eso hace que tengamos la cabeza preparada para hacer este tipo de cuentas naturalmente eso paradójicamente nos prepara muy bien para lo que está pasando y no 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 yo soy candidato de diputado nacional o el peronismo sí no soy candidato de diputado nacional por el peronismo diputado nacional por la ciudad de buenos aires de nada hay una momentita más por ahí ahora ahora estamos viendo una tendencia que parece muy grande entre campos actuales el cambio de billetera que no se puede alcanzar que no se pueda vulnerabilidad del sistema digamos que penetre en la visita metabocaria etcétera con prensa es posible a través de lo que hay que implementar algún tipo de negocio mejorar esta seguridad por un lado si querían que la seguridad que no están se da algún soberanía sobre la seguridad a través de la transparación sobre el blockchain o crees que es posible que mira yo creo que la mayor parte de las estafas que hay hoy y siempre tienen menos que ver con un hackeo y más que ver con errores de los usuarios que tienen que ver con la falta de formación financiera que tenemos todos y digo tenemos todos porque yo empecé estudiar el blockchain hace estos dos años y cuando empecé a estudiar este tema me empecé a dar cuenta que hubo un montón de cosas en relación al dinero a qué es una tasa de interés a por qué hay bancos que nadie me había enseñado ni la numaria ni la secundaria ni la universidad ni mi familia ni el partido en el que me habitaba hace diez años son temas que para mí eran como medio tabú o se buscaba anteriormente que ese conocimiento lo tuvieran las entidades bancarias y no fuera a los contadores creo que ahora parte de lo que está pasando es que esto el conocimiento está más disponible y lo que tenemos que hacer todos es capacitarnos más en la lesión porque la mayor parte de las veces viste que te agarraron distraído te pidieron la clave y se la viste después si hay soluciones técnicas específicas que refuercen la seguridad de las entidades bancarias para el Estado creo que es un problema que sí es muy específico para que te pueda completarse un mercado de los bancos con respecto lo que comentabas de las fábricas en China si claro o sea ¿por qué decís no te digas porque decís que Argentina tendría la principal potencial en ese lado no lo que decís es que como Estados Unidos está en un conflicto con China que es un tema evidentemente teócrítico pero está buenísimo es que están disputando quién es la potencia número uno del mundo básicamente y eso tiene como un correlato relacional en el comercio sobre todo quién le compra a quién en una balanza comercial si China le vende más a Estados Unidos o Estados Unidos más a China si yo puedo bajarte una parte clave de tu industria que hace que cierres tus fábricas o que te demores en determinada producir cosas como que va por ahí ese trono y hay un punto en particular que es que China tiene una parte muy importante del comercio de semiconductores y de chips y como está ese conflicto Estados Unidos hoy tiene una dependencia en relación a China con los chips y por eso está buscando atomizar la producción de chips en lugares que no sean chinos muchas de esas inversiones van a venir para América América en general después hay que ver cómo adónde de qué manera Argentina tiene una ventaja para traer a todo ese tipo de inversiones que es que tenemos como decía hace rato mucho capital humano como tenemos mucho capital humano somos capaces de hacer estas cosas no cualquier país te puede montar una fábrica porque no se puede porque hay países que no quiero particularizar pero simplemente no tienen ese desarrollo tienen otras cosas como buenas como buenos mineros como buenas que se yo tienen una perspectiva que tienen determinados productos pero nosotros además nosotros tenemos un nuevo campo tenemos una industria manufacturera que puede proveer el mercado interno lo que no puede hacer es competir con las industrias de afuera porque no tenemos robots no está tan renovada esto que decía que no tenemos tanto capital no tenemos tanto volumen de plata puesto en fierros digamos pero ahora resulta que hay todo un sector de la economía nuevo que antes no estaba contemplado que es la economía del conocimiento que es muy de las ciudades que es esto que estamos hablando es un conflicto de industrias y que tienen mucha capacidad para exportar también que es clave porque bueno todos acá sabemos que la Argentina tiene un problema hace muchos años de falta de dólares bueno yo creo que una de las posibles soluciones al problema en vez de seguir siempre pensando dónde cerrás y dónde irás importemos menos y no sé qué es pensar cómo generamos más dólares parece una boludera y una forma de generar más dólares es que haya más empresas ven en las grandes ciudades del país donde vive el 95% de la población que puedan exportar y eso se nos presenta por esta cuarta revolución industrial que está pasando antes no era tan fácil ahora es más sencillo que antes no digo que es una boludez pero es algo que se puede hacer y que lo estamos haciendo además se ve todo yo tengo amigos que las conociendo estoy aprendiendo también a valorizar mi laburo y puedo ver cómo se puede hacer y pues bueno es muy difícil hablar de algo que uno vive y no entonces estoy como tratando así la mente de aprender y de hacer esto estamos ¿ahí por ahí? yo te quería consultar ¿por qué decidiste dedicarme a la política? buena pregunta mira a mí me pasó me preguntó me preguntó por qué decidí dedicarme a la política y mira a mí me pasó que a los 18 fue en el 2010 que fue un año muy fuerte en el que sentía que la política estaba muy docente en general y yo estaba en mi casa y sentía que quería ser parte de un proceso más grupal más colectivo y en particular a mí me pasó que cuando se murió Néstor en ese momento yo no tenía mucho que ver en ese momento y bueno llamé a unos amigos me fui a la plaza y vi lo que estaba pasando que había un proceso social que yo nunca había visto y gente muy distinta familias que traje gente de Omerol que había un lado y otro que estaba muy diferente y que estaban todos muy conmovidos por la muerte de ese hombre y me impactó mucho y ahí decidí empezar a acercarme a ver qué onda ese proceso fue como más intuitivo después construí como tuve una conciencia así y atrás y empecé a ver cosas relacionadas esto como esto hablábamos el Estado el sistema qué pasa con eso o cómo se puede ayudar desde ese lado y me gusta básicamente para ese tiempo ¿y en cuanto al Canaris qué te parece que podés aportar hoy siendo diputado o no pero intentándolo? bueno mira en relación al Canaris yo veo dos cosas la primera es que esto que estábamos hablando cada vez que hay una revolución industrial hay un cambio en las costumbres básicamente y creo que el Canaris es uno de esos factores yo hace muchos años fumo lo gusta lo disfruto con amigos solo lo pese a ser hasta buenísimo y siempre me pareció una caqueta todo lo que pasaba en relación a eso encima yo tengo un agregado que es que antes de ser yo ahora soy comunero que es como si fuera un concejal para los que vienen provincias es un representante de un barrio ¿no? sí y me pasó que antes de la oficina comuna trabajaba en un juzgado federal en Comodoro PIS justamente que inauguré con Bonadio en dos años justo, viste tres años mientras estudiaba la carrera y vi justo dentro de las millones de cosas que aprendí ahí el negocio del combate contra la droga es increíble chabón o sea primero el despropósito de recursos o sea la cantidad de causas que hay entonces que el cannabis está despenalizado de hecho desde el año 2008 2009 fallo a viola o sea la corte suprema dijo en el año 2009 y nadie lo contradijo desde entonces que una persona que tiene cannabis para que una persona no puede ser detenida o sea no es culpable de nada pero hoy en día le sigue deteniendo precios sí ¿por qué? porque todavía no se pusieron de acuerdo lo que se tiene que poner de acuerdo para sacar una ley que modifique el tiempo penal de la ley 23.6.7 y que haga que deje de ser un delito de mínima la tenencia para el consumo personal y el objetivo en tu casa de mínima ya el marco normativo terminó avanzando por otro lado ¿no? esto que sabemos ahora hay que ver deductivo está el reprocan pero el problema de fondo es ese el problema son los narcos no los ejecutivos obvio entendés pero es parte de una lógica mera gesto careta el producto de una ley que se hizo en los 70 entendés que la 23.7.7 y de mínima si fuera diputado no me voy a trabajar en ese tema para cambiar la entidad y ese tipo penal que ya es una cosa que deberías yo no puedo creer que estamos hablando de esto tampoco puedo creer que me hayas tocado a diputado a diputado nacional soy franco no es tan que está en mis planes pero bueno ya te hablaba de los chicos que vinieron al stream que ya que me tocó esto quiero tratar de hacer algo bueno muy útil básicamente por eso también estoy tratando de conectarme con las comunidades porque entiendo que un mayor conocimiento costa está ahí yo los escucho a los pibes y no hay forma de que yo sepa más del canal que ellos lo que tengo que hacer yo es aprender de ellos y agregarle a eso el valor que yo tengo como otro grado pudiendo tener aclar el proyecto de ley conociendo a otras personas también que están en el mundo de la política que se que piensan lo mismo y tratando de cojarle un movimiento para que eso suceda en la organización borrarte un ejemplo en ese caso y después lo que creo es lo que hablamos de una perspectiva más como comercial y económica yo creo que el canal es una industria creo que es una industria en la cual si tenemos un excelente campo ¿cómo no vamos a tener ese excelente porro? digo lo digo así de la vida realmente y me parece que la política y el Estado deberíamos pensar políticas públicas para incentivarlo o sea no solamente no perseguirlo sino en una de esas ayudar ayudar a que que nos cultiven más más a que lo hagan más rápido a que puedan todos los productos que hay al traidor que se generan que ser más rápido y agregarlo con incentivos básicamente para que no lo pase como Uruguay ¿cómo? si viste que en Uruguay una empresa canadiense fue hicieron una inversión en cannabis se equivocaron de cepas supuestamente que no hubo regularidades monetarias pero no aplicaban tener mil empleados y de tener 300 empleados en tres años pasaron a despedir a todo el mundo y cerraron la fábrica supuestamente porque se equivocaron de cepas rechanta lo busque lo busque lo le di por todos lados pero supuestamente pero cerraron todo o sea vinieron a hacer en Uruguay no funcionó y cerraron lo que no pasaría lo mismo acá y acá son todos de acuerdo o sea yo la que harían todo dijeron que no tienen regularidades acá se lo juro por eso estamos en este de bloche para que no pase no tengamos esos problemas te digo una sola persona más y te escucho es me parece ese caso que hay otro otro argumento más para potenciar esta industria se viene muy fuerte la industria climática esto es como un concepto nuevo que pensé a ver hace poco o sea existe hace tiempo como todo pero hace poco pensé a ver que está tomando mucha fuerza sobre todo en Europa que es todo lo que la industria las empresas los servicios que se puedan construir en torno a esto reducir la huella de carbono por ejemplo reducir el consumo de agua certificar el proceso en el que alguien hizo cualquiera de las cosas anteriores entonces me parece que es un tema que está muy conectado y que vale la pena como mantenerse por ese lado ¿y vos crees que la tecnología blockchain se puede regular por el Estado y a la vez la misma política voté algo a favor como diciendo que los perruiga a ellos mismos que vaya en contra el incentivo mira yo creo que el Estado no puede regular o sea vos no puede regular la tecnología vos puede regular como querés que funcione o se utilice una tecnología en particular en el territorio de un país pues intentarlo mi opinión es que hacia donde vamos el Estado tiene cada vez menos margen para regular coercitivamente y necesita cada vez más regular por día de incentivo porque no tenés tantos recursos desde el Estado para esto que decís vos que estés como no te prodigo que uses criptomoneda que vas a meterte en mi cámara a ver si te vengo abajo como en el celular metiendo Bitcoin bajero viste como que no no se puede eso es muy difícil pero por el contrario si pudo al contrario decir che quiero incentivar el uso de esta tecnología en el Estado entonces voy a destinar X presupuesto a usar a desarrollar tecnología blockchain en los procesos públicos por ejemplo pero como todo para poder hacer esto hay que construir conciencia hay que poner el tema en la agenda hay que hacer que se vuelva una demanda social porque si no hay pocos incentivos para que los tomadores de decisiones lo hagan entonces parte de que se vuelva una demanda social es tener este tipo de conversaciones en las cuales pasamos más rato llamamos aprendemos y buscamos maneras de primero poner este tema en la agenda saber que está este tema en la agenda que hay gente de nuestra propia generación que está peleada en mi caso en la política en un partido que históricamente no está muy relacionado con lo tecnológico pero bueno en este momento en particular estoy encontrando buena receptividad porque todos intuyen que va por acá en la agenda a lo mejor no saben cómo pueden tener miedo de que se les vaya de las manos pero cuando vino uno que es más o menos del palo y que es ruido del tema y que tranquilo esto no es algo malo es algo que puede estar bueno y sumar por ahí lo sale ¿identificás otros colaboradores dentro del mundo de la política que tengan esta iniciativa tecnológica? está bueno que nosotros como sociedad sepamos que dicen que es por ahí además estamos por ahí de vos para mí acá hay otra buena noticia para ustedes que es que y para mí también que es que en este tema no hay grieta o sea como que es un tema en el que estamos todos de acuerdo todos estamos de acuerdo que la Argentina tiene que ser una potencia industrial digital y que tiene que insertarse en este fenómeno en un medio de frente de la mano este fenómeno por ahí podemos discrepar en cuál es la mejor manera de hacerlo o mantener tiempos distintos pero la verdad es que hay mucha gente haciendo esto en varios partidos prefiero o no nombrar uno por uno porque siempre voy a dejar afuera alguien pero te aseguro que hay un montón o sea de hecho son ideales y trato de juntarme con todos para que todos empujemos para el mismo lado pero la verdad que no te puedo mencionar si quieres dos que no están en la política partidaria que eso me facilita las cosas como por ejemplo Carlos Maratano y San Vicente que son dos personas que reivindican mucho la política que son argentinas que tienen ideas en la zona que hacer con esto y bueno en ese caso son personas ambas con las que tengo una excelente relación y que al trato de aprender de ellos y también lo que me dicen darme vuelta y transmitirlo y también transmitirles cosas a ellos que creo que les pueden sumar porque creo que parte de lo que hace a rico este proceso es la necesidad de organizarse ¿viste? y en eso y nosotros tenemos mucha tradición ¿viste? de cómo armar para organizarse compañeros la única base con una cosa de los unicatos y si pudiéramos orientar toda esa capacidad de trabajo toda esa tradición organizativa a este nuevo fenómeno volamos ¿qué más? ¿qué más? me gustan las preguntas muy bien ¿alguna más? ¿de qué comuna? ¿sos comunero? de la 2 puede ser ya se me está terminando el mandato sí pero de la 2 que es Recoleta y Saldienza acá al lado de Saldienza es un barrio que no se conoce mucho pero está más para el lado de Posa de Puerta que es Saldienza y se nos ha robado bueno me gustan me llamo Oriana Bielsa si me quieren seguir en redes nos podemos encontrar por ahí cualquier duda que tengan nos suscribimos y nos vemos bueno gracias la verdad me encantó esta charla con ustedes y nos va a estar acá nuevamente gracias